Acá una selección de Famicom que ahora vamos a ver también, pero miren lo que es, mira que hay para revisar, eh. Así que hay para revisar, vamos a ver más o menos rápido, a ver, los juegos de siempre para comparar los precios, porque los caros están en vitrina, así que no los vamos a encontrar. 900 el F0, o sea acá no vamos a encontrar un juego que, un chollo, como dicen los españoles, o esas cosas acá no vamos a encontrar ni en pedo. Vamos a ver que hay más o menos, revisando. Ahora voy a pausar y si encuentro algo lo muestro. A ver, ya que estamos en el Street Fighter de New Challenger, ¿cuánto lo tienen acá? Creo que lo vi a 2000 o algo así, como máximo, si está un poquito más barato que el de Mega Drive. Pasa el Mega Drive, quiero el cartucho. Bueno, ya vamos a llevar este. ¿Qué tenemos? A ver. Porquería. Si me casó el juego de tres dedos que fue ya en la estantería, ahora lo levanto, antes de que lo pise alguno. Bueno, uno de los Mickey Mania en 2100. A ver, aquí están al revés los juegos. No me veía incómodo para mostrar esto. Igual acá no hay nada. Acá abajo tampoco. Rockman 7, a ver. 4600 piden. Rockman X, 4000. Rockman X2, 4300. Rockman X2, 4300. Rockman X2, 4200. 900 por el Star Fox. La colección de los Marios piden 1900. Mario RPG piden 1300. Mario RPG piden 1300. Super Metroid, 4300. Uno es Dragon Ball. 3.800. El mismo 4000 por la caja, está mejor esta. Dragon Ball Z, 1800. 4.900. No veo los de lucha. No. Ahí ya revisamos. Los cartuchos sueltos que no me interesan y no voy a poner a revisarlo, lamento, de Nintendo 64. Ahí los juegos en caja de Nintendo 64. Consola que no me interesa para nada, no me gusta para nada. Todo esto son juegos sueltos del Famicom. Veamos todo lo que hay. Que tampoco los voy a revisar. Acá están los juegos de Nintendo Disk System. Vamos a mandar las cajitas. Acá tienen una vitrina, tienen una Core Grass suelta, 9800. Bueno, sin caja, mejor dicho. Un par de cables, accesorios. Ah, la mierda. 17.000 el cable ese. Los controles, joysticks, adaptadores, tarjetas de Dreamcast, tarjetas de Play, nuevas en caja. 2.700. Tienen una Dreamcast en caja en 8.200. Una Saturn en 6.000. 59.000, otra Saturn más. Pasa que esta, por ejemplo, esta máquina, yo hard off no la vi en ninguna. Están más baratas, pero no vi ninguna en hard off con caja. Así que voy a tener que morir acá en esto. Quiero la caja. Pero bueno, la puta madre que lo parió. Bueno, a ver que tienen ahí unos joysticks. Acá también hay más joysticks adaptadores. De Dreamcast nos piden 1.200, 1.800 el verde. De Sega Mega Drive de 6 botones, 2.300. Los de PC Engine, 2.100. Cartuchos RAM de Saturno, 2.400 sueltos. Los joysticks que están en buen estado. De Saturn, 1.100. Tenemos uno blanco que está impecable. También piden 2.200. Tenemos una Gamecube en caja, 3.900. Una Mega Drive, 3.900. Suelta. No trae nada, ni joysticks, ni cables, ni transformador, nada. Dreamcast. Tenemos toda esta sección. A ver si encontramos algo, cosa que no creo, pero bueno. Y acá tenemos la de Sega Saturn. Vamos a ver algunos precios. Y al lado, ah, no lo había visto. Tenemos PC Engine. Y Turbo Duo CD. Vienen las selecciones impresionantes, ¿no? Vamos a empezar a revisar, a ver qué vemos. Este debe ser como el Destruction Derby. Este lo voy a llevar. Hay uno a 1.000 yenes, pero no tiene la Spine Car, así que llevo este. Este juego horrible, horrible. ¿Cuánto piden? 400 yenes, ni que regalado, mirá. Amper Savior. Tancar, 2.300. Uy, sepa, revisar acá, eh. No estoy viendo, no saco porque no estoy viendo nada interesante. ¡Opa! 3.900 yenes, este piden 4.000 yenes, ya sepa, el estado de la caja. 5.600 yenes, igual ya los tengo todos. Ah, este lo estaba buscando. 4.100 yenes, pero también está con el cartucho, así que no sé qué onda. Por 4.100 yenes y que no me convence mucho, por 2.000 lo llevaba. 5.000 yenes, pero también en지baló. 5.9 yenes, ya sepa, está con todo el de aquí. Marzo Profer vs Street Fighter Cyberbots 2200 Hay un ponja que no me deja Ver lo que hay Y de SNK, a ver que tenemos acá de SNK En 300 1200 Bueno, mezclado encontré el Sailor Moon 3000, que vuelvo a repetir Yo lo compré en el Surugaya Sapporo a 1600 Y no lo iba a llevar Es de pelea, pero bueno Y no lo iba a llevar El Nice, este juego que a mi no me gusta Para nada 200 yenes piden por S A ver acá que más hay SNK Bueno, de Saturn que no vi nada más Vamos a revisar ahora Dreamcast a ver que tal Ahora el Jojo's Adventure El Formaturing Services Ese depende del precio Lo puedo llegar a comprar No quería llevarme todo Pero bueno, ya más o menos Lo que podía elegir y llevarlo Lo tengo Este lo compré 2000 3.100 Spine Car, mismo precio Y el Bleed 5.100 Y el Bleed 5.200 2.000 Chato De Deporte Samba de Amigo 1000 Nada más El otro por 500 Debe ser por la Spine Car Me imagino Usos de D400 Ah, porquería Porquería El Third Strike 1200 1.400 1.400 1.500 Speed Devils Tetris Tampoco Sega Rally 400 Soul Calibur 400 400 de otra copia También Sonic Adventure 900 El Adventure 2.800 300 Nada, nada, nada Nada A ver 200 Nada más Value Plus Este la verdad que no lo consiguen No sé carajos El Value Plus 1600 Porque como está en japonés La 6K 4.800 El 3 Virtual Cup 2 2.300 Bueno, con medio de los precios Que comparo con el SurGash El compré más barato Bueno, en algunos se gana Y en otros se pierde No, se puede ganar siempre Pero bueno Dentro de todo A ver acá Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada ¿Qué es esto? Ya creo que llega Dreamcast Ya Porquería pura Tumble Boxing 4.500 No, perdón 500 Con Spine Car 700 El Rest 5.400 Nada más No, nada más Nada más Del Incas PC Engine Final Fight Perdón Final Fight no Ay, no me acuerdo el nombre Ahora no me sale Fatal Fury 600 Hay que tener la tarjeta arcade Cosa que yo no tengo World Heroes 2 2100 No puedo mostrar bien Ay, perdón, perdón, perdón 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 Y perdón Ya está listo Acá se me cae Este que lo tengo 2800 Tengo la versión de TurboGraf Que son compatibles La TurboGraf Con la En cuanto a CDs Con la PC Engine CD La TurboDuo En En No son compatibles En los cartuchitos En las Hue Cards Opa Cantidad que hay para revisar Y que uno, bueno El Juivan 3 2500 Ya lo tengo No me acuerdo cuando lo apague Algunos me acuerdo Otros no Se puede ver mejor así ahí Paso rápido Si me llama la atención algo Lo veo Pero Pero 1900 Nada Tienen una selección muy importante Monster Lake ¿Cuánto lo tienen? A ver 1800 Claro que lo apague 1200 A 1700 Este 1800 Son hermosas las cajitas Con las Spine La verdad que son hermosas Nada más que los juegos Algunos son Este 3000 No me interesa Gradius 4900 Mierda Todo lo que falta de revisar Todavía Faltan Una Dos Cuatro Estanterías Con esta Super Xenon Quest Nada Nada No hay nada 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 Son juegos Historias de animación Son más que nada Estos Nada A ver acá 500 Encuentro un Hanataka Lo tuve que comprar por Amazon Que no lo veía en ningún lado Lo compré en 11000 No lo vi en vidriera No lo vi en ningún lugar El Hanataka Bueno estos son CDs En Hugh Car Cuando baje Recordando algo de lo que compré Por Amazon Porque la verdad que no lo vi Ni en Hugh Car suelto Ni en ninguna vitrina De todo Este lo compré Mira vos Lo compré en 1100 La concha de tu madre Bueno el mío tiene Spine Car No lo vi como decía En ningún lado Ni en suelto Ni en vitrina Así que Me lo compré por Amazon Y sigo sin ver Seguimos ahí Se me paró la cámara No sé qué mierda pasó Están diciendo el Sun Sun 2 Que no lo voy a llevar No me convence mucho Para pagar 3000 yenes el juego Bueno buscando Igual claro Ya todos los que más o menos Necesitaba Un Jaguarro El te compré El de Mega CD Bloody Wolf Este me ensarté En Amazon Me llegó Por el mismo precio La Hugh Car suelta Nada más Ah bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero encargué una Repro Box Que las hacen iguales Así que ya está En ese perdí Bueno la última hilera A ver qué hay Es el Gei Jing 4100 5200 7800 el tercero Lo tengo en CD Así que Vigilante 2200 Bomberman 1100 El 93 Hasta el 94 Dicen que es el mejor 2000 yenes Bueno ya Por lo que estoy viendo Ya no El Lord Runner Ah el Lord Runner Este lo voy a llevar 1300 Y 1300 Están todos igual Así de precio Voy a revisando algo Al final Este lo está buscando El Lord Runner Arrascar el CD-ROM Mezclado acá War Heroes 2 Bueno Listo Se acabó La selección De Neo Geo CD Este estoy tentado Llevarlo Pero muy caro Y no es tan bueno juego Para tener algo más Harto fighting Como lo digo Los de lucha No llevo ninguna Porque Oh y este De lucha No llevo ninguno Porque tardan 2 millones de años En cargar 3900 ¿Cuál carajo es esto? Es un plataforma No lo conocía Ahora vamos a separarlo Por las dudas 2600 De lucha Todos hartos fighting Samurai Showdown Vas a comprar el de la 3DO Tarda mucho Cargar la máquina Esta de mierda En general En todos Pero las de pelea Más Entonces no Comigo comprarlas En otras plataformas Doble Dragon Y acá termina Este no lo había visto En ningún lado Lo había visto en vitrinas A más 4800 Igual lo tengo ya Las Resorts Más baratos 5400 No Perdón Era el otro El AES No sé cuánto 5400 Esa es la Resorts Son de naves 5500 Con La Spine Car 1400 Perfect Perfect For Heroes Ray Guy 4800 Me parece que lo voy a llevar Se va la puta que lo parió el Ray Guy Con Spine Car 4800 el mismo precio Si Se va la puta madre Chao Anda la concha Tu madre Listo Pasa que tengo el repro Y bueno Quiero prefiero tener el original No voy a quedar con el original Bueno esto fue todo De A2 Ahora voy a ir a Game Tanteidang Retro TV Game Que eso me faltó filmar ayer Porque me quedé sin batería Y a ver si consigo una Dreamcast A buen precio Si no voy a seguir cerca de acá Los Super Potato Que estaban sueltas Que no las necesito con Joystick Los cables Yo tengo todo Si la puedo conseguir suelta mejor Lo que pasa es que con las bicicletas Te pasan De una manera Decía Si la puedo conseguir suelta mejor Y si la puedo conseguir en caja Alrededor de los 60.000 yenes Bueno Ahí es otra cosa Pero Arriba de los 80 Como les estoy viendo No